¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a preparar unos deliciosos espárragos con tocino, quedan muy sabrosos. Además, el aporte proteico que aporta el espárrago es muy beneficioso para nuestra salud, aporta muchísima fibra, además limpia la sangre, ayuda muchísimo con el tracto digestivo, en fin, es un excelente aliado de aquellas personas que están en dieta. Además, saben ricos. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Para hacer nuestros deliciosos espárragos, pues vamos a necesitar espárragos. Yo aquí tengo una muy buena cantidad que me llegaron hoy y vamos a usar unos, más o menos la mitad de lo que tengo aquí. Pueden usar la cantidad que ustedes quieran. Este, es perfectamente manejable la cantidad que ustedes deseen. Vamos a estar ocupando entonces espárragos, media cebolla, un poquitito de jengibre, cebollines, vamos a estar ocupando como cuatro. Ajos, yo voy a estar ocupando todos estos que vienen siendo como unos cuatro ajos, nada más que estos están muy chiquitos. Vamos a estar ocupando tocino. Y para sazonar esta ricura, pues necesitamos pimienta negra, sazonador tropical, sazonador nori, un poquito de chile de árbol molido, que estos dos ya están en el canal, aceite y sal. Vamos a poner a calentar una cacerola. Y vamos a cortar en rebanaditas nuestro bacon o nuestro tocino. ¿Cuánto tocino? Pues ahora sí que es al gusto de cada quien. Yo estoy ocupando más o menos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho rebanadas. Y lo voy a hacer en trozos pequeños. Y así como está, lo vamos a poner a freír. Ya que este no necesita grasa, él tiene su propia grasita. Y vamos a dejar que se dore bien doradito. Mientras tanto vamos a ir picando los ajos. Un pedacito pequeño de jengibre, le vamos a quitar la cáscara. Cuando ya se doró nuestro tocino, vamos a ponerle primero el ajo. Como ven, con la grasita que tiene el tocino, con este vamos a dorad toda nuestra comida. Yo no sé por qué, pero el tocino huele delicioso siempre que se está dorando. Es una cosa muy, muy sabrosa. También le vamos a poner la cebolla, el jengibre y los cebollines. Ya se les va antojando. Ya se les va antojando. Cuando ya los cebollines se acitronó, vamos a hacer esto así como para los lados de nuestra cacerola. Y ahí le vamos a poner los espárragos que ya están perfectamente lavados y cortaditos de la patita. ¿Cuántos espárragos, Fania? Pues lo que quieran. Y aquí vamos a dejar que se doren. Le vamos a poner la tapa para que esto se cocine. Unos cinco minutitos y ahorita regresamos. Cuando ya veamos que nuestro espárragos casi ya se compuso, ya perdió el colorcito, vamos a ponerle un poquito allí de sazonador tropical. Un poquito de sazonador nori. Para que esto nos quede, uy, deliciosísimo. También le vamos a poner allí un poquito de pimienta. Y para que amarre. Le vamos a poner un poquito de chile de árbol molido. Este pues ahora sí que es al gusto de cada quien, mis amigos, yo le voy a poner una cucharita. Y esto ya está, ya nada más es de moverle. Miren. ¿Se les antoja? En este punto lo vamos a tapar y lo vamos a apagar. Y vamos a retirarlo de aquí. El segundo platillo que vamos a preparar va a ser con huevo. Vamos a ocupar cuatro huevos. Cuatro cebollines. Un poquito de mantequilla. Media cebolla. Tres ajos. Y nuestros espárragos. Y por supuesto nuestros sazonadores. Sal. Pimienta. Sazonador nori. Sazonador tropical. Y aquí sí vamos a ocupar un poco de aceite. Lo primero que vamos a hacer. Va a ser que a nuestros espárragos los vamos a cortar en pedacitos pequeños. Recuerden que estos tienen que estar bien lavaditos. Y le vamos a poner. Allí en nuestra cacerola más o menos una cucharada de mantequilla. Y un poco de aceite para que nuestra mantequilla no se nos queme. Y vamos a cortar nuestros espárragos así en trocitos. Cuántos espárragos pues los que quieran. Y los vamos a ir poniendo ahí a que se vayan dorando. Estos espárragos que están bien bien tiernitos. Cuando los compren asegúrense de que estén tiernitos. Para que su guisado le sepa mucho más rico todavía. Y vamos a estar moviendo esto aquí. Vamos a picar nuestro cebollín. Y también le vamos a poner el cebollín. Vamos a picar la cebolla que es media cebolla más o menos. Y también va para la cazuela. Y vamos a preparar nuestros ajos. En este caso yo le voy a poner tres. Y también va para la cazuela el ajos. Vamos a mover esto bien bien. Vamos a poner en un bol los huevos. Y aquí le vamos a poner sal. Y vamos a batir. Cuando ya nuestro espárragos está sazonado. Le vamos a poner ahí un poquito de pimienta. De nuestro sazonador nori también. Para que esto quede riquísimo. Más o menos media cucharadita de cada uno. Y también sazonador tropical. Media cucharadita de cada uno. Y ya está. Y se lo vamos a poner a la cazuela. Y cuando ya el huevo se cocinó. Miren esto ya está. Y ahora sí le vamos a apagar. Y vamos a emplatar. Y finalmente así quedaron nuestras 12 recetas de espárragos. ¿Se les antoja? A mí sí. Por eso me lo voy a ir a comer. Vamos a probarlo. ¿A quién se le antojó? Vamos a ver. Voy a probar primero el que tiene huevo. Riquísimo. Es una delicia. Ahora voy a probar el que tiene tocino. Más rico todavía porque pica tantito. No sé cuál me gusta más. Ay, qué rico. Prepara estos deliciosos espárragos. Te van a encantar. ¿Quieren? Vengan. Están riquísimos. Amigos, gracias por estar un ratito conmigo aquí en la cocina preparando estos deliciosos espárragos. Dos maneras de preparar estos espárragos que quedan excelentes, deliciosas. Y además, nos aprovechamos de todos los nutrientes que tiene esta hermosa verdura. Porque aparte de que tiene muchísima fibra, tiene muchísimas propiedades, además, ayuda a limpiar la sangre y ayuda a limpiar todo el sistema renal porque limpia el riñón. Así es de que yo te invito a que consumas estos espárragos. Además, hace mucho tiempo yo leí una historia que un rey tenía, en aquellos tiempos, tenía una infección donde te platiqué. Y el doctor en ese tiempo le dijo que tenía que comer espárragos de día, de mediodía y de noche. Así que el cocinero le preparaba espárragos de cualquier manera y él estuvo consumiendo esos espárragos después de tres meses. Cuenta la historia que esa infección se le fue. Así es de que, mis amigos, por Chano o por Juana es bueno comer espárragos. Así es de que, pues yo ahí les dejo el dato. Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte, a que activen la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además, es gratis. Si les gustó este video, por favor, denle manita arriba, compártelo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Y ha llegado la hora de los saludations. Hoy los saludos van para... Y para todos ustedes, amigos, les mando muchos besitos y abrazos bien fuertes esperando que estén de lo mejor. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.